A continuación, Destino 2011. Buenas noches, yo soy Julio Ligoría y esto es Destino 2011. Las encuestas de clima social y político han señalado durante los últimos 30 años que el tema económico es la principal preocupación permanente de los ciudadanos. El trabajo, los precios, las posibilidades de darle sostenimiento digno a la familia y el progreso mismo de los individuos y sus empresas acaparan siempre nuestra atención. Por eso es que cuando llega la época electoral se habla de buscar el futuro y la realización de las metas que tenemos como personas o como sociedad. Claro está que nos ocupan temas como la inseguridad pública, la dinámica política y el funcionamiento del gobierno. Pero cuando se piensa en lo que viene, uno de los temas ineludibles es el económico. La semana pasada tuvimos aquí un caso paradigmático, el exitoso caso de las telecomunicaciones en Guatemala, sector en el que ocupamos el primero, segundo y tercer lugar en distintas categorías a nivel mundial. Lo que nos indica que las ideas importantes, por difíciles que parezcan, se pueden lograr con conocimiento, venciendo el miedo y la resistencia al cambio y poniendo oídos sordos a los agoreros de siempre. Esta noche comparto su atención, amigos televidentes, con un empresario exitoso que tiene experiencia y logros importantes para atraer la atención positiva sobre Guatemala. Lo he invitado porque es importante saber qué es lo que la comunidad internacional busca para venir y visitarnos como turistas o para venir a invertir en la creación de empresas en el país. Si hay empresas nuevas, hay más trabajo, hay más impuestos y mayores oportunidades de progresar. Mi invitado es el empresario Willy Kallschmidt, hombre multifacético a quien se vincula automáticamente con actividades positivas en Guatemala. Vinculado desde hace décadas al Comité Olímpico Internacional, él es hoy el jefe de protocolo de ese importante organismo mundial. Integra las comisiones de prensa, relaciones internacionales y de coordinación de los futuros Juegos Olímpicos en Brasil 2016. Por si esto fuera poco, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial Antidopaje. En lo político, vale señalar que Willy Kallschmidt fue el primer embajador, el embajador de Guatemala que reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba durante el gobierno de Álvaro Arzú y años más tarde fue comisionado presidencial de turismo durante el gobierno de Óscar Berche. Además de ser el cónsul honorario de Grecia en Guatemala, fue presidente del Gremio Químico Agrícola de Guatemala y los representó ante la Cámara de Industria y la Gremial de Exportadores. Es presidente de la Comisión de Soporte al Comercio Exterior de Fundesa y miembro de su Junta Directiva. Sus relaciones personales se extienden desde personajes como Fidel Castro, el artista Mel Gibson o el príncipe Alberto de Mónaco, de quien ha sido anfitrión en visitas privadas de este señor de la realeza europea a Guatemala. Así es que su visión sobre el mundo internacional, los empresarios y la imagen del país es por demás interesante. En especial cuando pensamos en cuál será el camino de Guatemala. No tengo dudas que la captación de inversiones extranjeras forma parte de las acciones obligadas para el siguiente presidente para dar respuestas rápidas y estable a la crisis nacional que nos tiene agobiados. Muy buenas noches, Willy Kashmit. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Gracias, Julio. Es un placer estar aquí contigo. Willy, es bien reconocido que la imagen de un país es producto fundamentalmente de las condiciones internas que prevalecen en ese país. Sin embargo, ¿hay mecanismos que pueden lograr en alguna medida mitigar las malas percepciones que se puedan tener de una nación? Yo creo definitivamente. Guatemala no es la excepción de tener una imagen como la que tiene actualmente. Tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de México, tenemos el caso de muchos países. Pero lógicamente sí se puede mitigar esa mala imagen con acciones. Y en esas acciones debe haber todo un plan dentro de los gobiernos de tener una proyección de relaciones públicas, de tener una proyección publicitaria como la que hizo Colombia, donde el riesgo es quedarse, se está aprovechando una proyección de que los embajadores, todas las personas involucradas en el gobierno sean embajadores de buena voluntad y que logren traer a Guatemala las inversiones que logren invitar a esos segmentos que son tan importantes. Te digo una cosa, Julio. El único que maneja las relaciones públicas de este país se llama INWAT, pero es publicitario. No tenemos una empresa de lobbying que pueda verdaderamente minimizar los efectos que salen en las malas noticias y potencializar los efectos buenos. Tú hablabas de la visita del príncipe Alberto de Mónaco, visitas de personajes que han venido a Guatemala, las asambleas que hemos tenido nosotros en este país, como lo del COI, del Comité Olímpico Internacional, la segunda vez que se realizaba en... Que vino el presidente Putin a Rusia. Que vino Putin, y el de Corea, y todo eso, y una serie de personajes. Que es de Arabia Saudita y... Todo esto trasciende, y eso es lo que se llama goodwill en relaciones públicas. Nosotros creemos que tenemos que hacer una excelente labor en ese campo de poder convencer de que este es un país que tiene sus problemas, pero que también tiene un campo muy bueno para poder llevar a cabo la inversión. Y claro, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Panamá, por ejemplo, que es un país de 3 millones de habitantes, nosotros somos un país de 14 o 13 millones de habitantes, está gastando aproximadamente 40 millones de dólares anuales en el posicionamiento del país ante el mundo para captar inversiones y para generar goodwill. Nos queda muy poco tiempo, Willy, pero yo quisiera que en el próximo segmento hablemos de dónde están los nichos de oportunidad para Guatemala en el mundo, no solamente en el ámbito de turismo, que es muy importante y tú lo conoces, sino también en el ámbito de las inversiones. Pero que además nos cuentes cuáles son las grandes dificultades. Si el INGUAT es el único organismo que hace la generación de goodwill a nivel mundial, ¿qué necesita el INGUAT para realmente hacer un papel de excepción que hasta el día de hoy no lo ha hecho? Volvemos con ustedes después de este corte comercial con este interesante tema de cómo Guatemala puede ser mejor percibida a nivel mundial.